Estamos por vivir la edición número 17 del torneo Rey de Reyes en Monterrey, el próximo 17 de marzo en la Monumental de Monterrey. Están todos invitados, pero saben, hay 16 años de historia y aquí están las voces de los protagonistas, de los hombres que vivieron y polemizaron a lo largo de estos años que nos dejaron mucha riqueza en el terreno individual. Como por ejemplo, el 21 de febrero de 1997, cuando se celebra por primera vez Rey de Reyes, aparece gente tan importante como Jerry Strada, Heavy Metal, Octagon, The Killer, My Flower y en la final disputaron el torneo Rey de Reyes. Héctor Garza y Latin Lover. Toño decía que el público era el primero, y por la forma que el público nos trataba y nos cuidaba y seguía la trayectoria de esta empresa tan importante que es la AAA, por eso es que Toño creó todos estos magnos eventos. La empresa de AAA con Rey de Reyes se ha encargado de darle el gran movimiento e importancia a esta clase de torneos. En esos torneos tienes que demostrar tu clase de luchador mundial. En México no se destilaba mucho ese tipo de torneos, en México eran más luchas de tercias, relegos atómicos y todo aquello. Fue muy bien pensado, porque realmente ahí va uno a demostrar si en realidad vales lo que estás presentando a un público. Pues para mí es un placer estar este año 2013 participando en Rey de Reyes, que es uno de los eventos más grandes que tiene AAA. Yo prácticamente yo ahí era un fanático de la lucha libre, ya entrenaba lucha libre. A mí me emocionaba ver la cantidad de superestrellas que se disputaban esta gran espada. El torneo Rey de Reyes ha adquirido una fuerza muy impresionante aquí en AAA. Ya se ha hecho una costumbre que aquí el luchador que entra al torneo busca definitivamente llegar a la final. Solamente alguien que realmente sienta viva y muera por la lucha libre arriba del ring, sabe lo que es ser Rey de Reyes, entrar a Rey de Reyes. Y es muy duro enfrentarse el mano a mano, pues con todos, porque realmente todos queremos ese trofeo, ¿no? Los torneos en México son memorables e históricos. Otro de los finalistas que ganó a pulso, ganó con el coraje. Y aquí ya lo tenemos. ¡Octagón! En el año de 1998, Octagón pasaba por una magnífica etapa en su carrera. Buena forma, muy inteligente, se movía rápido. De forma tal que cuando estaba en el cuadrilátero buscando ser el mejor y coronarse como Rey de Reyes, tuvo que vencer en la final a tres acérrimos y muy importantes rivales. El perro guayo, Latin Lover y Cibernet. Latin estaba muy fuerte, Latin venía de andar jugando fuerte. Cibernetico es un muchacho que toda la vida, sí, siempre quiso, el señor Aguayo con los respetos. Pero yo creo que yo estaba en mi momento, en el momento de que esta creación de una empresa tan grande como lo era la AAA, el apoyo de Toño Peña que le daba todos esos elementos, y principalmente a mí, que yo fui pionero con él. Yo creo que en ese momento, en el 98, fue un momento muy importante para Octagón, sí, tener el Rey de Reyes. ¡El Rey de Reyes! ¡Octagón es el Rey de Reyes! Muy contento porque hay gente que sabe que le gusta la lucha libre. Y como se los dije, este truco está brindado para los niños, estos niños de Tritla. En el año de 1999 fue cuando gané el Rey de Reyes. En ese entonces, me quedé en la final con este Octagón, con Latin Lover y con Electroshock. Yo recuerdo que una de mis finales también fue en 1999, cuando todavía existía el antiguo Torreo de Cuatro Caminos, me acuerdo. Yo creo que Cibernetico ha perdido mucho el señor Aguayo, sí, un Octagón, sí. En el área de luchadores que estábamos arriba, y que de una forma u otra tenemos más experiencia que el Cibernetico. En el año 2000, un año de transformaciones y cambios, a tres años de haber debutado en la triple A, Abismo Negro se corona como Rey de Reyes. Y lo más importante, él logra la reunión de los Vipers. Ha habido negros, mis respetos para habido, con el paz de escase, un muchacho con muchas inquietudes, un muchacho que tenía muchas ganas de sobresalir. Cuando se hace el Rey de Reyes 2000, yo hago lo que es la triple L, y contrato a un extranjero que Tiger Steel. ¿Qué pasa? Hace que yo pierda la concentración, y hace que Abismo Negro gane ese Torreo Rey de Reyes. Y el que ganó a mi juicio, y como las leyes dictan, es Abismo Negro. Bueno, ahí están las palabras. Y ahora pues, el propio Cibernetico quiere coronar al nuevo Rey de Reyes. Y es cuando se vuelve a hacer la unión de los Vipers de Nueva Cuenta, puesto que yo creo que fue la sangre de México, o la hermandad, y volvemos otra vez. Fue en el año 2001 cuando la Parca se corona por primera vez de tres subsecuentes más. Aquí en la final, tiene que luchar fuerte contra el rockero de la lucha, Heavy Metal. Otro de los grandes finalistas, a este ritmo entra, ¡La Parca! Pues fue muy emocionante, pero a la vez muy difícil. Fue una prueba muy fuerte para mí. Yo creo que en esa lucha fue donde él mostró que tenía, pues que tenía la calidad de, la calidad y la, como luchador y como figura para ser una estrella de la lucha libre. Expresar con palabras lo que sentí ese día es muy difícil, pero la emoción fue muy fuerte. Y recuerdo que hasta me quedé un día más en Tampico a descansar de todo, de todo el barullo que hubo esa noche. En el año 2002, uno de los pesos completos con más prestigio a nivel mundial, gana el torneo Rey de Reyes, el maestro Kanek. Fue uno de mis padrinos, puesto que yo debuté en el torneo de cuatro caminos, y junto con Kanek, dos caras y cibernático para los villanos. Entonces, desde ese entonces, empezó a haber una rivalidad. Yo creo que Kanek demostró su capacidad y su categoría como la carrera que lleva tan importante. Esa ocasión, pues yo volví a quedar en la final en el Rey de Reyes contra Kanek, que fue uno de mis maestros. Y Kanek es una persona, pero demasiado fuerte, pero yo lo estaba dominando. ¿Qué pasa? Antonio Peña sale con este alebrije, me empieza a distraer. Momento que aprovecha Kanek para ganarme. Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Pipe Extreme, triple L. En el año 2003, la competencia de Rey de Reyes se pone intensa, ya que solo fueron invitados ganadores anteriores de esta justa. Así fue como la parca gana por segunda ocasión a sus contendientes, entre los que se contaban el mismísimo octagón, cibernético, Kanek y Latin Lover. Pues imagínate, estaba con lo mejor de lo mejor en el torneo de Rey de Reyes y salir adelante en contra de Latin Lover, de octagón, cibernético, Kanek, que es toda una leyenda, pues fue una satisfacción muy grande y al igual una emoción bastante grande. Todos los que éramos Rey de Reyes, ya habíamos pisado, ya habíamos probado las mienes del triunfo de sermos Rey de Reyes. Señora, señores, 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 la parca, la parca, la parca, la parca tiene la gloria del Rey de Reyes por primera vez en la historia de AAA, doble campeón, termina, termina la lucha y la parca, la parca tiene la gloria, sí señor, la parca. Por favor, les pido que se pongan de pie, que se pongan de pie para recibir al campeón mundial, el señor Jeff Jarrett. En el 2004, la TNA llega a México con una influencia muy importante sobre la tripla. Y así, como Jeff Jarrett, se convierte en el primer extranjero en ganar este torneo Rey de Reyes, el llamado, aprendemos, Rey de la montaña. ¡Uno, dos, tres! ¡Los rudos, los rudos, los rudos gringos! ¡Y el atrante! ¡Es un robo! ¡Solamente si puede ganar este cuero oxigenado! ¡Solamente si puede ganar! ¡Pal, pal, cuero oxigenado! Y la próxima semana continuamos con este recuento en la historia de Rey de Reyes. Falta mucho por contar. Y no se olviden que el próximo 17 de marzo en La Monumental de Monterrey los esperamos, la edición número 17 del torneo Rey de Reyes.